Mientras que en otras partes del mundo, el problema del suministro de agua potable está asociado al aumento de la población. En Uruguay, increíblemente la situación se agrava por la falta de cuidado de nuestras aguas superficiales. El río Santa Lucía abastece a Montevideo desde hace más de 150 años. Sin embargo, el creciente deterioro de toda su cuenca hace cada vez más difícil y costoso el suministro hacia el área metropolitana. El anunciado proyecto Neptuno, que potabilizaría agua del río de la Plata, podría ser un paliativo para la capital, pero no aporta nada en lo ambiental, el grave y real problema. ¿Cuál es la situación de las aguas superficiales en nuestro país? ¿Cuáles son los factores que las contaminan y cómo revertir el proceso? De eso hablaremos hoy y también sobre investigaciones de Facultad de Agronomía para conservar las propiedades de los alimentos luego de cosechados y les mostramos las propuestas del planetario de Montevideo para las vacaciones de julio. Además, conocemos a un artista que reconstruye a través de esculturas a los dinosaurios que habitaron nuestro territorio y presentamos la serie de videos de divulgación. Y si te digo, bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Quedó todo dicho en la introducción. Por eso, para empezar a conocer un poco más del problema y las eventuales soluciones, le damos la bienvenida en Sobre Ciencia, agradeciéndole mucho su presencia a Guillermo Goyenola, investigador del Cure Maldonado de la Universidad de la República, doctor en Ciencias Biológicas por PEDESIVA. Guillermo, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Guillermo, a ver, no tenemos en general, el uruguayo creo que en todo el país, conciencia real de que el agua que sale de la canilla es un recurso finito y amenazado. Sí, es cierto. Igualmente creo que la sociedad, con las crisis que han sucedido, sobre todo al sur del país en la última década, ha empezado a caer en la cuenta de que ese recurso que parecía infinito no lo es. Tenemos desde hace 150 años, si no me falla la cuenta, el agua para el área metropolitana proveniente de Santa Lucía. Y no es simplemente un agua que se renueva porque para potabilizar se generan lodos, acciones químicas, que terminan siendo un problema ambiental cada vez más grave a medida que es necesaria más agua para proveer a la población. Sí, sin duda. La fuente de aguas corrientes en Santa Lucía es la fuente de mayor magnitud de todo el país. Suministra agua a la mayor parte de la población del país. Y todo hecho de extracción y procesamiento de agua para potabilización genera un impacto, ya sea por la cantidad de agua que se saca del sistema, que es un impacto hidrológico, que afecta a los organismos que allí viven, al funcionamiento del sistema, a la circulación de nutrientes y sustancias, como en lo que se devuelve al sistema, como residuos de la potabilización. Y eso ocurre en aguas corrientes, es una escuela que es bastante importante, pero ocurre en la mayor parte de las plantas de potabilización que están distribuidas en todo el territorio. Ustedes manejan mucha información sobre prácticamente todas las aguas superficiales, pero hay algunas que son señaladas porque son los principales recursos, o fundamentalmente los ríos de mayor peso en los sistemas hidrológicos. Todos tienen un problema muy serio y si te parece lo vemos en un gráfico, en una placa que ustedes nos hicieron llegar, asociado a la presencia de fósforo. Sí, esta problemática que en términos técnicos se denomina eutrofización o contaminación por nutrientes, está generalizada en todo el mundo y en todo el territorio nacional e involucra la forma que tenemos de generar recursos, de generar alimentos, de producir y de manejar nuestros desechos. Guillermo, lo que estamos viendo en pantalla es una gráfica con los principales ríos de Uruguay. La franja verde indica, si yo no entiendo mal, dónde debería estar el nivel de fósforo para que no sea un problema ambiental. Sí, podríamos discutirlo si es necesario llegar a esos niveles. Por lo pronto es lo que marca la normativa, que el nivel máximo que deberían tener nuestros sistemas acuáticos de aguas corrientes es de 25 microgramos de fósforo por litro y es muy claro que cualquier dato que uno vaya a chequear si hay cumplimiento o no en nuestros ríos y arroyos del país es muy difícil que los cumpla. Entonces allí en esa gráfica, nosotros lo publicamos el año pasado, una revista que está en español, que es aquí del medio local, pero es arbitrada científicamente, que es del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Nosotros recopilamos los datos del Ministerio de Ambiente en el Observatorio Ambiental Nacional y nos fijamos, comparamos para cada una de las grandes cuencas del país cuál era el nivel de nutrientes y encontramos que el mayor nivel de nutrientes, el mayor nivel de fósforo de todas las cuencas está en Santa Lucía, que es la cuenca, el curso de agua, que le da agua potable a la mayor parte de la población. Entonces no es un problema de que haya un tóxico directamente en el agua, porque estamos hablando de un nutriente, pero el problema es que ese nutriente, que es el limitante de la producción biológica, establece un cambio en el ecosistema que puede generar problemas y aparición de sustancias tóxicas. No sustancias tóxicas de origen biológico, que están como fertilizadas con esa gran cantidad de nutrientes. Ahí está, a ver si entiende bien el ciclo. Aparece esta concentración de fósforo. Tú usaste una expresión que me parece muy clara, fertiliza el agua. Eso facilita lo que podría parecer una virtud en un primer término, facilita el crecimiento, un desbalance en todo caso en el ecosistema acuático, y a partir de ahí aparece la cianobacteria, que es el problema que más conocemos, y el exceso de cianobacteria después encadena con otra serie de procesos para nada virtuosos. Exacto. Sí, la causa es el exceso de nutrientes en el sistema, la sobrefertilización, que tiene diversas fuentes. Hoy empezamos hablando del tema de la potabilización. Esa no es la primera fuente de los problemas. La primera fuente de los problemas es el uso productivo del territorio, agrícola, ganadero, industrial, es la población, el manejo de sus desechos. Esas son las grandes causas de la problemática. El tema es que la fertilización de los sistemas acuáticos, la eutrofización, genera consecuencias como el crecimiento de cianobacterias, pero esa es una de las consecuencias. También genera problemas de acumulación de materia orgánica, desarrollo de plantas. El problema puede expresarse de distintas formas de acuerdo a las condiciones locales del ecosistema. Pero en el cierre de ese ciclo, digamos, lo que pasa es que los usos que la sociedad hacía de esos ecosistemas muchas veces ya no son posibles de ser realizados. Entonces, si estamos tratando de tomar agua para tomar, digamos, agua que ya fue usada para el baño, para decirlo de alguna forma, como pasa en un territorio como una cuenca, el desafío de potabilizar esa agua y tener agua segura para la población va a ser cada vez mayor. Y esto, es muy claro cuál ha sido el incremento del nivel de nutrientes, el incremento de las crisis socioambientales derivadas de esto. Imagínense, 2013, la cuenca de Santa Lucía, el problema entró por las canillas de la gente a las casas. 2015, pasó en la cuenca Laguna del Sauce, en Maldonado. 2019, la floración de cianobacterias costeras del río de la Plata llegó hasta La Paloma, que era inesperado. O sea, el problema ya tiene una magnitud que es superlativa. Sabemos que el problema, este tipo de problemas, cuando las condiciones sean adecuadas, se van a repetir. Los sistemas están sobrefertilizados. Y el tema es cómo atendemos como sociedad esta problemática. Deberíamos atacar las causas y no hemos tenido demasiado éxito al respecto. Y bueno, mientras tenemos que manejar las consecuencias. Las causas vos las dividiste muy claramente en dos orígenes. Por un lado, el uso productivo de la tierra. El fósforo es el fertilizante por excelencia. Y por otro lado, lo que sería el saneamiento humano. Y ahí también tenemos un debe en cuanto a unas cantidades de ciudades importantes que están bastante atrás en su sistema de saneamiento. No sé si hay un ranking de cuál es la más difícil, pero de ambas creo que se sabe cómo empezar a trabajar y no se empieza. Sí, es mucho más fácil y a nivel internacional se ha logrado éxito en el manejo de las cargas puntuales, en las que salen por un caño en un lugar específico del espacio. Ahí el desafío es económico en general. El atender el saneamiento de una ciudad puede involucrar, juntar todo en un caño y tirarlo al río. Y ahí, con ese procesamiento que mejora aspectos ambientales diversos en una ciudad, sanitarios, uno no soluciona la llegada de más nutrientes a un río. Entonces, se necesitan otros niveles de procesamiento que tienen costos incrementales. Pero la mayor parte de los nutrientes... ¿Pero se puede sacar el fósforo? Sí, se puede, por supuesto. Uno, los tratamientos de efluentes se pueden manejar. En el mundo de ingeniería se habla de procesamiento primario, secundario, terciario. Hay distintos tipos. En el país hay plantas muy eficientes en algunos lugares. El gran desafío que tenemos como sociedad es cómo mantener los niveles productivos y manejar nuestros efluentes sin parar la producción y manteniendo una calidad ambiental adecuada. Y poder usar los recursos como el agua para potabilizar. Eso no es una solución simple ni trivial. Es un problema del modelo de desarrollo que aplicamos como sociedad a nivel global. El tema es cómo lo resolvemos para nuestras condiciones locales en Uruguay. Ese es el desafío. Hace unos años no teníamos ni siquiera conocimiento de cuál era nuestro estado de situación. No había un diagnóstico. Hoy en día el diagnóstico es claro. El tema es qué hacemos como sociedad para no quedarnos con el diagnóstico y tomar medidas al respecto. Guillermo, antes de hablar de las fuentes difusas, que es la otra pata de todo esto y tal vez la más importante, ¿hay algún sistema de saneamiento hoy en uso en Uruguay que tenga resultados de éxito en la eliminación del fósforo? Sí, yo no soy especialista en la temática. Yo soy ecólogo, trabajamos en ecología de sistemas acuáticos. Entiendo que sí, por ejemplo, que no sean todas pálidas. Entiendo que la planta de tratamiento que la OCE tiene en la ciudad de Canelones, que queda aguas arriba de aguas corrientes de la toma en Santa Lucía, tiene un sistema bastante sofisticado para el tratamiento de los efluentes. Que no conozco en detalle. Está bien, pero digamos que hay un camino que se podría perfeccionar en todo caso. Sin duda, sin duda. Porque además es un problema, imagínense, en la cuenca de Santa Lucía, aguas arriba, está Canelones, pero está San Ramón y está Florida, y así hay un conjunto de ciudades, Tala, Fray Marcos, un conjunto de ciudades, hasta minas, allí en la cabecera de Santa Lucía, y el problema está distribuido en el territorio. Y para terminar con esta mirada, en la gráfica veíamos que también tenemos problemas con los ríos que no son solamente nuestros. En el caso del río Negro, que tiene una cuenca que arranca en el sur de Brasil, y ni hablar del río Uruguay, hace falta también que los países se comprometan más allá de su frontera. Sí, sin duda. El problema es muy distribuido. Yo dejé pasar la gráfica sin comentar algunos aspectos, pero es muy relevante cómo la cuenca de la que dependemos mayormente para el suministro de agua potable, tiene la peor situación ambiental tomando este indicador, comparada con otras cuencas que son muy intensivas o internacionales. O sea, el mayor problema lo tenemos adentro y en la cuenca donde más dependemos. Es nuestro. Fuentes difusas, lo que tiene que ver con la producción agrícola. ¿Cuál sería primero una estrategia para reducir la contaminación? Y después te voy a preguntar sobre cómo revertirlo, si es que se puede. Sí, el problema de contaminación difusa en el territorio que involucra que los contaminantes o los nutrientes provienen de sectores distribuidos, separados en el territorio, y no es posible identificar y tratar un lugar específico donde se encuentre la fuente, involucra un gran desafío en donde se quiera mirar. Pero hemos logrado identificar, gracias al trabajo interdisciplinario con otros grupos de la Universidad de la República, que una de las cosas en las que estamos fallando es que estamos tratando de aplicar un marco teórico que ya está perimido desde el punto de vista científico para resolver nuestra problemática. Y ese marco teórico, o sea, nos ha costado mucho convencernos de eso, pero la evidencia es suficientemente fuerte para afirmar de que los nutrientes son liberados desde los campos ya no solo por erosión. Ese era el marco teórico agronómico tradicional. Si no había movimiento de partículas, el fósforo quedaba unido a las partículas y no se liberaba, y si no se liberaba, no llegaba al agua y no generaba contaminación. El tema es que hace un par de décadas, en nuestros sistemas productivos, ha empezado a predominar lo que es la siembra directa con la fertilización en superficie. Eso ha involucrado una compactación de los suelos, una liberación de los nutrientes en la fase disuelta sin necesidad de que haya proceso alguno de erosión. Entonces, ese es un cambio biogeoquímico de nuestro territorio que hasta que no logremos internalizarlo, como que allí está la clave para la solución de esto, las medidas que estemos aplicando no van a ser adecuadas o por lo menos no van a ser suficientes. ¿Montes ribereños, zonas buffer, pueden ser un paliativo? Sí, pero si uno mira la cuenca de Santa Lucía, la zona buffer es bastante extensa. Uno lo compara con la normativa vigente o con la bibliografía internacional y tenemos una zona ribereña muy extensa, pero es muy claro que no es suficiente. O sea, que el problema debería ser resuelto en la fuente y no en los filtros posteriores después de que esos nutrientes son lavados y arrastrados. Está bien. Omití explicar y está bueno decirlo brevemente. Zonas buffer son áreas en las costas, ríos y arroyos, en las cuales se supone que la vegetación podría absorber al menos una parte de lo que se desecha. ¿Hay que controlar la fertilización? ¿Hay que poner límite? ¿Esa puede ser otra manera de verlo, Guillermo? Sí, es indispensable. Lo que pasa es que el país ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años de generar planes para conservar nuestros recursos suelos. Eso es eliminar la erosión. Y ahí fue que la siembra directa... Hizo su parte. Hizo su parte. Y es muy importante porque conserva nuestros suelos. El tema es que aún habiendo hecho eso, esas medidas no son capaces de ser suficientes, no son capaces de mantener buena condición ambiental en los sistemas acuáticos. Una de las conclusiones que hemos llegado es que lo que es despreciable desde el punto de vista agronómico, las pérdidas económicamente despreciables de nutrientes desde el punto de vista agronómico, son más que suficientes para generar los problemas de la magnitud que estamos viendo en los sistemas acuáticos. Entonces hay un problema, una discrepancia de escalas que para los que a uno no le importa y si yo pierdo el 5% no me importa, ese 5% llegando al agua es un gran problema. Redondeamos en el último tramo de la nota. ¿Por qué el proyecto Neptuno no es una solución? Yo no sé si me animo a llegar a esa conclusión. Nosotros estamos participando con colegas en la discusión de esta temática. Entendimos que en la discusión pública del proyecto Neptuno habían aspectos ambientales que no estaban siendo considerados y generamos un documento que está disponible en la página web de la universidad que trata de integrar a la discusión pública el tratamiento del tema argumentos desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista ambiental entendemos que proyectos que involucren la toma de agua desde el río de la Plata le sacan presión a la cuenca de Santa Lucía y en ese sentido pueden solucionar problemas o aportar en esa línea. Pero es imprescindible que se haga bien y que no se generen otros problemas de mayor magnitud distribuidos en el territorio. Pero el problema es multidimensional, totalmente, involucra que por otro lado tenemos algunas demandas sociales de las que no podemos prescindir. Necesitamos agua potable que tomar, segura, sanitariamente segura y en este momento la ciudad de Montevideo y la zona metropolitana tiene un respaldo de agua potable de menos de un día de consumo. O sea que necesitamos más agua potable y necesitamos manejarla mejor porque el 45% del agua que se potaboliza en aguas corrientes es perdida y no facturada y eso involucra una instalación bajo la ciudad muy añosa, muy deteriorada y que cuesta seguramente centenas de millones de dólares su reparación. O sea que el aspecto ambiental es uno de los aspectos. Yo creo que es imprescindible que la sociedad discuta estos temas ampliamente y que integre los conceptos ambientales a la discusión porque no es solo dinero lo que está en juego o salud, hay temas ambientales. Pero no me posicionaría como alguien que viene a hacer oposición del proyecto Neptuno. Está bien, no es que sea, y te entendí y ya con esto redondeamos, no es que sea un problema el proyecto en sí, sino que puede pasar o que nos distraiga decir, bueno, con esto queda resuelto y el resto de las aguas superficiales, bueno, que sigan su curso o que, bueno, no sea la solución que uno piensa que puede ser. Me quedo con lo que dijiste recién, hay que abrir una discusión generosa y profunda. Exacto. Guillermo Goyenola, muchas gracias por estos minutos. Hemos apenas, bien superficial, hemos apenas metido un pie en el agua, pero creo que alcanza para abrir el tema y volveremos a él en cualquier momento. Muchas gracias, estamos a las órdenes. Hasta pronto. Primera pausa en Sobreciencia y enseguida hablemos. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Momento de recibir en Sobreciencia a Alexandra Perrone y de Recuperar en Estudios a Daniela Gilfell. Bienvenida a Zambas. Hola, buenas noches. Aquí estamos. Muy bien, está muy bien, está muy bien. A ver, tenemos hoy dos informes totalmente distintos, pero los dos son muy cotidianos. Uno porque, bueno, tiene que ver con lo que vamos a hacer en estas vacaciones de julio y ya vamos a ir con la propuesta de Alexandra. Y lo tuyo, Dani, porque hay un montón de cosas que tienen que ver con hábitos diarios, consumos, frutas, verduras, en fin, la manera en la que consumimos los productos naturales y lo poco que sabemos sobre, por ejemplo, su conservación. Sí, sí, claro que sí. Bueno, y nosotros tratamos siempre de traer variedad, un menú variado, así que, y hablando de menú... Hablando de menú. Hablando de menú, justamente vamos a hablar de ciencia en la mesa. Cuando uno va al supermercado, a la feria y elige verduras y frutas, generalmente busca determinadas características, que sea firme, que sea apetecible a la vista, que, bueno, que esté madura o no tan madura, dependiendo de lo que querramos hacer. Eso hay veces que no sucede y esas frutas y verduras van quedando en la góndola y nadie las elige con la consiguiente pérdida que eso representa para el productor y para toda la cadena de comercialización. ¿Qué puede hacer la ciencia con esto? Puede, bueno, ayudar a que esas fallas que generalmente ocurren, no en la cosecha realmente, sino en toda la cadena que ocurre, que transcurre desde la cosecha hasta que llega al supermercado, en el transporte, en el empaquetado, en la colocación en góndola, todas esas fallas la ciencia puede colaborar para que se minimicen y, por supuesto, minimicen las pérdidas. Está bueno. De eso, a eso se dedica el grupo Postcosecha de Frutas y Hortalizas del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía. Ahí vamos a visitar la Facultad de Agronomía para que nos cuenten este grupo, como dice el nombre, Postcosecha, qué hace luego de que las frutas y hortalizas dejan el campo y llegan a la góndola para minimizar problemas. Bien. Para eso, hablamos con la coordinadora de este grupo, Fernanda Zaccari, que la vamos a escuchar en este informe. El grupo Disciplinario Postcosecha de Frutas y Hortalizas forma parte del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía y tiene como objetivos o objetivos generales el estudiar y comprender qué pasa con los productos que son cosechados y que durante el transcurso y traslado hacia el consumidor hay distintos tiempos, distancias, etapas que hacen que estos productos, o sea, frutas y hortalizas y otros vegetales, se deterioren. Se deterioran aspectos que son externos y que como consumidores observamos como pueden ser cambios de color o la falta de turgencia, la deshidratación o que no son firmes, que no tienen jugosidad. Pero también hay en ese proceso de deterioro que nosotros como consumidores observamos están explicados por cambios que hacen a composición. Y esto es porque las frutas y hortalizas luego de cosechadas igual siguen vivas y esa distancia entre la cosecha y el momento que la consumimos hace que haya cambios que no necesariamente sean óptimas las condiciones de la calidad en el momento que la consumimos. Entonces el grupo post cosecha le interesa, una, disminuir las pérdidas las pérdidas del producto, del producto como tal y al mismo tiempo estudiar cómo se pueden esos cambios desacelerar para permitir que esos atributos de calidad tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista composicional, nutricional lleguen al consumidor en las mejores condiciones. Y lo que suma nuestro laboratorio o nuestro grupo de trabajo es que nos interesa también no solo lo que contiene el producto o sea, por ejemplo, qué cantidad de vitamina A contiene sino también qué tanto es bioaccesible o sea, qué tanto realmente de lo que consumimos eso está disponible a nivel intestinal para ser utilizado por nuestro organismo y eso depende de muchas cosas depende de la variedad depende del sistema de producción depende del sistema de almacenamiento o sea, hay factores que son previos a la cosecha que influyen en la conservación de esos atributos y también el manejo en sí que se hace luego de que ese producto es conservado. Hay un montón de información, Daniela que bueno, uno como consumidor debería conocer y no conoce Sí, nunca mejor la expresión del campo a la mesa y como vimos este laboratorio ahí en las imágenes este laboratorio trabaja escurriendo, apretando secando, guardando, enfriando todo eso para simular las cuestiones que pasan en todo ese proceso que incluye, insisto transporte, etiquetado, empaquetado colocación en góndola todas esas cosas que pueden afectar al producto Sí, y que no está mal conocerlo para lo que pasa después en casa no sé si la guardo en el lugar correcto o no para que dure un poco más Y si realmente influyen a la hora de pensar en los aportes nutricionales realmente la apariencia las apariencias engañan Claro, eso también hay mucho de eso no sé si lo tenés que comer rápido porque si no pierde las vitaminas Eso, o porque está magullado no lo compro Para contarnos con ejemplos hablamos con Fernanda de algunos proyectos que ya desarrollan y esto nos va a contar en la segunda parte del informe El trabajo del laboratorio se desarrolla con fuentes de financiación de proyectos que son concursables y con también servicios de análisis y servicios de asesoramiento que el laboratorio tiene En estos últimos meses en el promedio de estos últimos seis meses se finalizaron tesis de grado relacionados a frutas como por ejemplo manzana y pera con mínimo proceso que es la obtención de gajitos para vender ya no la manzana entera sino los gajos Se terminaron una tesis relacionada a evaluar la vida post cosecha de rúcula y mizuna y está corriendo y está finalizando la etapa la muestra del trabajo de sandía que realiza Mónica Caetsu y que está en este momento haciendo los análisis de laboratorio Vamos a medir la firmeza de la sandía con un texturómetro Vamos a medir los sólidos solubles totales que hay en la pulpa de la sandía a partir de un refractón Entre otros trabajos que se han realizado Lo primero es la evaluación de poblaciones locales de zanahoria en el cual evaluamos tanto la calidad de particularmente el contenido de carotenoides los carotenoides son la provitamina A de la zanahoria y el contenido y su bioaccesibilidad o sea la bioaccesibilidad es cuanto realmente de ese contenido llega a nuestro organismo En zanahoria lo que nosotros obtuvimos es que cultivares locales que no son muy apreciados porque tienen lo que se llama el corazón verde el corazón de la zanahoria de color verde el consumidor lo que prefiere es toda la zanahoria de color anaranjado intenso sin embargo desde el punto de vista de contenido el contenido que tienen en esa vitamina A es bastante similar sumado a que ese color verde son clorofilas y hay también mayor cantidad de un micronutriente de mucho interés desde el punto de vista nutricional que es el magnesio y al mismo tiempo estas zanahorias locales esa vitamina está más accesible es más simple de digerir que las comerciales que estuvimos evaluando y capaz que lo descartamos algo porque comercialmente no se ve muy linda pero por otro lado si desde el punto de vista nutricional tiene su aporte ahora lo que tenemos recientemente financiado ese es un proyecto con productores de guayabos y otros frutos nativos que se va a desarrollar en este año y que ahí los objetivos grandes son evaluar distintos cultivares que se han desarrollado de guayabos y arasá en condiciones de refrigeración pero también utilizando lo que son las atmósferas modificadas que serían distintos tipos de bolsas y atmósferas controladas Alexandra va a tener que cambiar sus hábitos de consumo de zanahoria ella dice que no le gusta cuando tiene el centro verde y acaba de aprender que viene con plus no descartemos las apariencias engañan exactamente no descartemos las zanahorias verdes pero bueno como dice Fernanda las frutas y hortalizas siguen vivas después de cosechadas por supuesto por un tiempo y mientras viven con las reservas que tiene el fruto entonces es importante y dónde puede aportar la ciencia que es el trabajo que hace el grupo post cosecha bueno estimar por ejemplo cuánto tiempo este puede durar el transporte o cuánto no cuánto no puede durar no cómo envasarlas con qué materiales cuánto tiempo puede quedar en el mercado disponible todas esas cuestiones que hacen a que las frutas y hortalizas lleguen mejor al consumidor y por supuesto se reduzca la pérdida también para los productores excelente muchas gracias daniela y ahora nos vamos a pasear en lo que queda de las vacaciones de julio y seguimos en las vacaciones de julio y por suerte cada vez son más las actividades que podemos compartir pero hoy vamos a compartir un favorito mío al menos y creo que tuyo también mío también que es el planetario de montevideo bueno mucha gente pasa que claro el planetario se renovó hace relativamente poco después llegó la pandemia claro se renovó con el virus prácticamente claro entonces muy poco pudieron ir a ver el planetario nuevo exactamente y bueno queda aquella imagen del planetario de la ciudad recortada en el horizonte y el viejo proyector pero bueno ahora se renovó el planetario tiene una pantalla un domo 18 metros o sea que es una tecnología que es igual a otros planetarios del mundo y bueno estuvimos hablando con Oscar Méndez el director del planetario en montevideo él nos va a contar en esta primera parte del informe que se puede ver en estas vacaciones de julio son tres shows distintos en cinco funciones por día de aquí al próximo domingo así que bueno nos cuenta él todos los detalles en esta primera parte en estas vacaciones de invierno dado que primaria solamente cortará una semana en esa semana del miércoles 13 al domingo 17 de julio inclusive vamos a hacer una programación que coincide con la que tenemos los fines de semana tendremos cinco funciones 14, 15, 16, 17 y 18 horas con una propuesta de tres shows diferentes para todo público a las 14 horas comenzamos con de la tierra al universo función que también se da a última hora a las 18 todos los días es una producción del ESO el European Southern Observatory de la tierra al universo es un raconto del desarrollo de la astronomía desde las primeras inquietudes del ser humano en la época de las cavernas hasta nuestros días y bueno ese es un recorrido que nos hace pensar sobre el desarrollo del conocimiento científico a las 16 horas todos los días tendremos el cielo de invierno es una función un show en vivo quizás lo más tradicional lo que el público del planetario espera ver un conferencista en vivo que los guía a lo largo de toda una noche desde el atardecer de esa noche hasta el amanecer del día siguiente en un recorrido que lleva unos 30-40 minutos El sistema digital que tenemos desde diciembre de 2019 nos permite ser sumamente versátiles entonces podemos desde mostrar las constelaciones que se ven en esta época del año hasta hacer un viaje por el interior de los anillos de Saturno o ver la galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea desde el exterior A las 15 y 17 horas tenemos Arqueoastronomía Mexica entre el espacio y el tiempo es un show realizado por el planetario de Cancún estado de Quintana Roo en México cedido gratuitamente por su directora y relata la concepción que del espacio y el tiempo tenían los mexicas nombre digamos que antropológicamente correcto de lo que conocemos como los aztecas en esa producción de unos 20 minutos nos contarán sobre cómo ellos entendían el desarrollo del universo y cómo también entendían lo que sucede en el firmamento lo que sucede en el cielo Los invito a visitar el planetario en estas vacaciones de julio y más allá porque nuestra propuesta para público general va de jueves a domingos Todos los martes a las 12 se abre siempre el formulario de reserva en planetario.montevideo.gov.u y las propuestas del planetario son todas gratuitas El planetario es la casa de todos y todas y como decimos en el planetario Planetario Montevideo la ciencia es tuya es un gran plan para las vacaciones de julio y realmente y más allá también como decía Claro, no, ni hablar que sí El planetario y más allá Exactamente, es tal cual, es tal cual pero además hay novedades y muy valiosas Sí, porque estuvimos hablando con Oscar justamente de algo que pasó hace algunas semanas pero que abrió un camino muy importante que fue la visita de Milagros Vargues que es la directora del planetario de Cancún en México que ella hizo dos producciones en esta tecnología Full Dom y bueno, justamente nos decía que fue un primer acercamiento de los realizadores audiovisuales nacionales a este tipo de formato como abrir el horizonte para que se pueda realizar este tipo de filmación en este formato tan particular aquí en nuestro país y él decía, bueno, está el planetario para que justamente puedan venir a ver cómo se ve porque una cosa es lo que se puede ver en una computadora y otra cosa es verla proyectada en el planetario de Montevideo y bueno, nos decía que muchos realizadores vieron no habían tenido la oportunidad, como decías tú Gustavo de ir al planetario y bueno, quedaron fascinados con lo que veían y bueno, nos cuenta un poco qué camino se abrieron con esta visita en la última parte del informe Hace muy pocos días recibimos la visita de Milagros Vargues la doctora Vargues es la actual directora del planetario de Cancún Milagros estuvo aquí en una misión, digamos, invitada por nuestro planetario que cumplió básicamente tres cometidos en primer lugar, tener un contacto directo con realizadores locales aquí en nuestro país se desarrollan, se producen muy buenos contenidos audiovisuales pero hay poca o ninguna experiencia en el formato full dome que es el formato que tenemos los planetarios digitales tiene 18 metros de diámetro, hay video por lo tanto, nos contó qué significa realizar este tipo de producciones en Latinoamérica en segundo lugar, presentar en sociedad la segunda producción que estamos comenzando ahora en invierno arqueoastronomía mexicana y en tercer lugar, dar una charla dirigida a todo público contando cuál es, o cuál fue, o ha sido la experiencia de llevar la astronomía cultural mexicana a distintos rincones del mundo La presencia de Milagros Vargas nos permitió difundir más entre los realizadores locales la existencia de nuestro sistema de proyección que aún hay gente que está en el ambiente que no sabe, o que sabe que lo tenemos pero no lo ha visto aún Lo que es interesante es que los realizadores sepan que el planetario de Montevideo tiene las puertas abiertas para probar sus ideas por más que uno lo vea en la pantalla de la computadora uno va a ver un plato, va a ver un círculo no va a ver este ambiente inmersivo porque nadie lo tiene, lo tenemos solo nosotros entonces, bueno, nosotros estamos abriendo estas puertas y la presencia de Milagros fue un pretexto para mostrar esto En este ambiente de los planetarios digitales hay mucha cosa producida en el mercado, digamos pero que está realizada en Estados Unidos, en Europa o en Japón y casi que nada más y aquí en Latinoamérica hay poca realización y nosotros tenemos que contar nuestras propias historias Tener menos recursos a veces se refleja en ciertos aspectos pero bueno, lo que no tenemos de dinero seguramente lo tenemos de inventiva de creatividad y podemos contar nuestras historias y hacérselas ver al mundo porque en definitiva es esto los planetarios digitales son una ventana al mundo que nos permiten ver lo que otros nos muestran y mostrarnos a nosotros mismos Permitime Alexandra aprovechar tu informe para algo que quedó dicho un poco por vos y un poco por Oscar Méndez que es esa invitación a producir contenidos propios porque así como la directora del planetario de Cancún nos mostró y vimos algunas imágenes, algunos tramos ahora durante el informe que se pueden producir contenidos propios no generados solamente en los grandes centros de investigación y producción de contenidos Claro, poder contarnos esas propias historias Yo sabes que fantaseaba mientras escuchaba el informe con todas las investigaciones que se están haciendo en Rocha sobre los conocimientos astronómicos de los primitivos habitantes de esa zona de nuestro territorio imagínate lo que sería que algún realizador se animara y generara... Me encantaría ver... El copyright es nuestro sobre ciencia Y voy a cerrar con esto ya que hay un incremento importante de fondos en la próxima rendición de cuentas para lo audiovisual bueno, y que se supone que son para ciencia bueno, pues que salga de ahí algo de plata para generar contenidos científicos en formato audiovisual Y sí, bueno, y ahí Oscar invitó a todos justamente a que tenían las puertas abiertas del planetario justamente para poder proyectar las creaciones que se hagan Daniela, Alexandra, muchas gracias Nos vemos la semana que viene Hasta la próxima Nueva pausa sobre ciencia A la vuelta les vamos a mostrar algo que creo que no se ha visto en televisión el escultor de dinosaurios de Uruguay En otros programas de sobre ciencia del ciclo del año pasado sobre todo hemos tenido espacio más de una vez para hablar de los dinosaurios que habitaron en nuestro territorio y sobre todo del trabajo de los paleontólogos no como con una serie siempre totalmente incompleta de huesos a partir de ellos empiezan a generar hipótesis hasta que se logra dar con una idea de cómo serían los demás huesos cuál habría sido la forma de ese dinosaurio en vida y finalmente especular hasta con otras características como por ejemplo si tenían plumas, escamas, el tipo de piel y demás de ahí hay también una sucesión de trabajos que tienen que ver con lo artístico diseñar esos huesos cuando uno va a un museo y ve esas maquetas enormes que tienen a veces alguna pieza original y el resto es reconstrucción bueno ahí hay trabajo de artistas pero dando un paso más podemos pensar que cada escultura que vemos no importa su tamaño de un dinosaurio tiene ciencia y tiene arte y de eso vamos a hablar ahora porque tenemos el enorme gusto de tener en estudios a Germán Peralta que es paleoartista que es escultor de dinosaurios y que además de acompañarnos él nos ha traído algunos de sus trabajos bienvenido Germán gracias por acompañarnos bueno muchas gracias a ustedes por la oportunidad la verdad que yo me imagino que si te presentas y decís bueno soy escultor de dinosaurios o paleoartista hará que te miran un poco raro no es común no es común que yo sepa hasta el momento por lo menos no conocí a otra persona que en Uruguay por lo menos que se dedique exclusivamente a representar dinosaurios mediante escultura en realidad no empecé con un enfoque científico mezclado con artístico como de repente soy sino que lo empecé simplemente como un hobby como un hobby porque vos estás estudiando otra cosa que nada que ver si en realidad estoy he estudiado varias cosas he estudiado administración un poquito de informática he sido barbero también inclusive otras cosas que nada que ver siempre pero desde chico tenías la curiosidad de muchos de leer revistas de buscar información y ahí de alguna manera esto te atrapó por otro lado no fue bien desde que tengo memoria básicamente ahí empecé a leer más que nada a ver documentales ahí me parece que me fue el primer llamador los documentales después me pasé para enciclopedias una trasota y bueno fue como un vicio me quedo hasta el día de hoy lo cierto es que en algún momento te inscribiste en un taller de escultura empezaste a conocer la base del arte y ahí juntaste bueno lo que te gustaba con la posibilidad de plasmarlo como decías vos de una manera que hasta yo tampoco conozco a más nadie en Uruguay que lo haga si tal cual fue así yo un día simplemente mirando en facebook me salió una publicidad de un taller de escultura que no se dedicaban a hacer exclusivamente dinosaurios u otros animales en realidad sino que era un taller de escultura más o menos genérico se representaban personajes ficticios por ejemplo entre otras cosas también algunos animales pero bueno me sirvió para aprender por lo menos lo básico y un poco más de las técnicas de escultura para poder representar y me fui desarrollando a poquito tu primer trabajo completo que tendrás dos años y medio tres años desde que empezaste a decir bueno a ver cómo queda sí 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 prácticamente tres años y sí noto parece que no pero se nota con la práctica la mejora que vas aprendiendo cada vez más cosas y en qué momento te surgió la posibilidad de que además de tomar un modelo y decir bueno lo transforma en la escultura ya empezar a interactuar con científicos porque acá vos tenés no sé si todas pero una parte de las esculturas que están curadas por científicos sí alguna por ejemplo la que vemos acá de Torbosaurus esta la hice ya hace un año y medio más o menos claro la de acá es el que estamos mostrando en este momento en pantalla es el proceso de ahí está es ese proceso de un saurópodo llamado Dicraeosaurus saurópodo es los comúnmente llamados dinosaurios de cuello largo ahí hay otra foto del proceso cuando todavía no estaba pintado ni con la base ni con todo el detalle esa la hice en conjunto con el asesoramiento de Matías Soto paleontólogo bien de renombre en el país y bueno esa va a terminar en el museo de geosciencia de Tacuarembó esta es la pieza del Torbosauro que se va a transformar en un Torbosauro de tamaño real el Torbosaurus es este en realidad perdón era el Ceratosaurus Ceratosaurus es este otro claro que es otro que puede haber vivido en Uruguay que ahora de repente si te parece la modelo y el que va a Tacuarembó ¿qué especie es? es ese mismo el Dicraeosaurus el de cuello largo el saurópodo que ese se tiene planeado representarlo a tamaño real en el museo de las huellas que también se está por lo que me comentaron se está planeando construirlo en el lugar donde se encontraron las huellas de Sauropodo a costado de una de las rutas de Tacuarembó la ruta 26 allí en el departamento de Tacuarembó sabemos aprovecho la mención que se está avanzando en este programa más de una vez hemos dicho que hay un atraso importante porque se están dañando por la erosión pero sabemos que se están construyendo ya el techo y las bases para que pronto la primera parte del museo quede concluida excelente y cuando esté terminado la representación a tamaño real de tu escultura va a ser seguramente lo más vistoso del lugar que se siente la verdad que es un honor porque yo empecé con esto simplemente un hobby para mí para coleccionar dinosaurios porque me gustan me gusta tener la colección pero que llega a ese punto de que se tome como referencia un trabajo mío de ese nivel la verdad que nunca me lo imaginé difícil explicar pero es todo un honor para mí vamos a agradecer el que tenemos aquí en el centro de la mesa baja este era perdón este es el Torbosauro este vos lo donaste a facultad de ciencias está en el departamento de paleontología ellos nos lo prestaron para poder exhibirlo hoy y qué qué feedback recibiste de ellos cuando llegaste con el regalo a mi me acuerdo que me estaba esperando a Matías Soto también y y bueno me acuerdo que me dijo le falta rugir nada más me quedó me quedó esa frase no un poco de asombro de repente porque capaz que no como no se ve a primera mano reconstrucciones de este tipo por acá por estos lados claro un poco de sorpresa de repente pero veo que les gustó sí 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 yo noto claro como el día de hoy como noto mejora porque me baso me inspiro en otros paleoartistas de otros países noto mejora y veo un montón de cosas que de repente podría cambiarle de repente sí pero pero es normal yo creo que es normal hay un trabajo de investigación por ejemplo para saber cómo era la piel no si bueno si tenía plumas si tenía escamas qué tipo y hay un laburo muy fino para darle la determinación correcta también sí sí lo más complicado justo lo que estamos viendo en cámara ahí está ahí tenemos un ejemplo como le estaba haciendo escamas justamente a este de acá ahí está se llama Litronax es un nombre medio raro pero es de la familia de los tiranosaurios uno de los primeros tiranosaurios de los tiranosaurios más antiguos encontrados tiene 80 millones de años que vivió más o menos era más chico del tiranosaurio de Norteamérica y bueno como ahí se ve es una escama por una básicamente como tallándola y bueno toma mucho muchas horas de trabajo más o menos un mes de trabajo terminar de hacer las escamas en toda la escultura ¿Cuántos pasos tiene el proceso? porque esto arranca con un esqueleto de alambre sí, tal cual empieza con una ahí va con un esqueleto una estructura de alambre enredado más o menos tiene la forma básica del cuerpo eso se cubre con una masilla que se llama masilla epoxi que son dos masillas que se mezclan y hacen una reacción química que provoca que se seque al aire en unas pocas horas y bueno después que se seque ahí tengo la estructura una estructura fuerte como para empezar a poner el último material que se llama arcilla polimérica que esa se seca con calor y es donde hago todos los detalles las escamas las plumas todo básicamente los volúmenes finales y después pintado claro al último sí se pinta en esta que que es una escena digamos de combate y justamente que veíamos recién en el proceso de terminación de concesión de la piel se trata de dos especies por ejemplo que convivieron al mismo tiempo o sea es una pelea entre dos especies que perfectamente podría haberse dado sí es una pelea que se podría haber dado porque son prácticamente de la misma antigüedad del mismo territorio norteamérica más o menos 79 80 millones de años y sí perfectamente se podría haber dado convivían en el mismo lugar me voy quiero detener un poquito en la cabeza de él este es un tilofosaurus sí acá tiene el nombre científico ahí está por qué le diste detalles por qué dijiste bueno me voy a concentrar en una cabeza que te va a llevar sin duda mucho más detalle por el tamaño claro sí porque yo venía haciendo esculturas de cuerpo completo como esta por ejemplo que la hice antes que esta escultura y quería centrarme en lo más llamativo que es en la cabeza de una especie que me gustara que llamara mucho la atención por las crestas más que nada es un dinosaurio poco común y bueno quise centrarme en eso para darle el mayor detalle posible pasar a una escala un poquito más grande de lo que venía haciendo y bueno la verdad que el resultado me terminó gustando mucho más de lo que pensaba de lo que esperaba está bien todos estos los tenés contigo has recibido alguna pedida además de lo que fue para Tacuarembó se te ha acercado a alguien ya como para decir mirá me gustaría trabajar una una escultura de tal o cual especie eh sí solamente además de la escultura de Tacuarembó que me pidieron solamente una hasta ahora eh me habían pedido como para como para representar pero no pero nada más lo que pasa es que claro no son trabajos eh muy baratos porque lleva mucho tiempo ¿cuánto tiempo tiene una escultura? más o menos tres meses cada escultura claro eh más o menos tres meses de mano de obra y se me ocurre que un poco de investigación también sí previo hay un poquito de investigación por lo menos me miro me informo en internet en varios en varias fuentes lo más confiable posible eh y sobre todo me baso mucho en representaciones de otros paleoartistas que que yo veo en otros grupos en los que estoy unido de paleoarte en facebook por ejemplo hay mucha muchos muy buenos paleoartistas y miro representaciones de esqueletos de cráneos eh fósiles en internet y bueno me baso en eso para lograr la forma las proporciones más o menos eh para terminar Germán y me quiero detener con este que es otro de los representantes de los que podría haber habitado en territorio uruguayo este por ejemplo cuando lo fuiste trabajando ya estabas en contacto con Matías Soto con Pablo Torino con la gente de Facultad de Ciencias no en realidad este lo hice completamente por mi cuenta eh a veces me me gusta tener también un poco de de esa cierta libertad artística sin alejarme mucho de lo científico eh pero la hice completamente solo miré muchas fotos como te digo de cráneos de esqueletos y bueno la fui representando siempre guiándome en distintas fuentes en 10 segundos ¿qué es lo que viene? eh lo próximo una cabeza de Torbosaurus más grande que esta más o menos 35 centímetros por ahí eh voy a tratar de darle mayor detalle posible que le haya podido dar a una escultura hasta ahora excelente eh la veremos por un lado en tus redes sociales y también en Sobresidencia buenísimo Germán muchísimas gracias por acompañarnos la verdad un placer poder mostrar tu trabajo en Sobresidencia y bueno y los que vengan bueno muchísimas gracias por la oportunidad hasta pronto hasta pronto nosotros vamos a cerrar nuestro programa de hoy presentándoles el primero de una serie de videos que nos van a ir acompañando en sucesivas presentaciones de aquí hasta el fin de año se trata de una serie de divulgación científica que tiene que ver con por un lado los proyectos de investigadores que fueron financiados por fondos de ANI y que tenían o tienen el compromiso de utilizar una parte de los recursos para contarnos de qué se trata cuál es su trabajo así que vamos a irnos mostrándoles uno de los videos de la serie y si te digo que insisto nos va a ir acompañando a lo largo del año aquí en Sobresidencia así que nos vamos con eso nos vemos la semana que viene y si te digo que podríamos aprovechar la cáscara de arroz y otros desechos de las cosechas para hacer medicamentos desde la química hace un tiempo que trabajamos para aprovechar ciertos compuestos presentes en estos y otros residuos vegetales como restos de papel y alimentos por ejemplo usando procesos químicos podemos extraer y emplear azúcares simples uno de los compuestos que se pueden reutilizar para muchos fines desde combustibles hasta medicamentos en nuestro caso somos un grupo de investigadores de la Fauta de Química y del Instituto Pastar de Montevideo que desde hace unos años desarrollamos un proyecto que busca aprovechar azúcares presentes en la cáscara de arroz para transformarlos en otros compuestos importantes para la fabricación de medicamentos en particular trabajamos en condiciones amigables con el ambiente transformando los azúcares en unos compuestos llamados ácidos grasos de furano y algunos derivados de estos estos ácidos son sustancias naturales que están presentes en algunas especies vegetales y también en el hígado de peces en los últimos años los científicos los han estudiado y hallaron que tienen actividad antiinflamatoria es decir que ayudan a inhibir procesos en el organismo que causan inflamación esto es importante porque hay todo un grupo de trastornos llamados enfermedades inflamatorias que tienen en común una inflamación crónica en todo el organismo causada por el mal funcionamiento del sistema inmune o mutación genética entonces qué pasaría si logramos avanzar en el conocimiento de esta actividad antiinflamatoria de los ácidos grasos de furano los expertos estiman que pueden ser útiles para tratar enfermedades con inflamación crónica como la hipertensión otras enfermedades cardiovasculares o el cáncer sobre esa base nuestro grupo de investigadores llevó estos compuestos al laboratorio para indagar cómo son químicamente estos ácidos cuáles pueden tener mayor actividad antiinflamatoria y cómo podemos hacer para mejorar esa propiedad y aplicarlos al tratamiento de enfermedades inflamatorias de esta forma nuestro trabajo vincula la química verde con la química medicinal y además de la salud también podemos ayudar a cuidar el ambiente aprovechando residuos y minimizando su impacto de la salud 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 de la salud